Buenos días, gracias por atender La llamada del Partido Popular de Palma del Río Que en una iniciativa que está arrancando el Partido Popular a nivel nacional Y secundada por todas las entidades, por todos los pueblos, provincias En Córdoba, en Sevilla, en todas las capitales y en todos los pueblos Estamos haciendo una recogida de firmas Para intentar que el resto de partidos se sumen a la iniciativa del Partido Popular Y no voten en contra de la derogación de la prisión permanente revisable Que, como bien sabéis, el Partido Popular es el único partido Que está defendiendo a capa y espada la permanencia de esta ley Frente al voto en contra del Partido Socialista Izquierda Unida, Podemos Y la abstención de Ciudadanos Que, como en otros casos, siempre se mantiene Tiene un discurso ante sus votantes y ante el electorado Y otro discurso después, cuando llega la hora de votar Y por eso creemos que es tan importante que todo el mundo firme Y haga ver su opinión, en este caso, como es la prisión permanente revisable Gracias a todos, a Beatriz, por estar aquí con nosotros Y a Sertepa, también por acompañarnos en el día de hoy Y a Eva como concejala del partido Y esperamos que consigamos muchas firmas en Palma del Río Para demostrarle a todos los grupos del consistorio Que votaron en contra de la moción que ya presentamos en el ayuntamiento Y que el único que votó a favor fuimos nosotros Con el voto en contra del resto de los partidos Pues demostrarle que los palmeños sí están preocupados Y quieren que esta ley no se derrogue Le doy la palabra ahora Bien, pues muchas gracias Es un placer, como siempre, venir aquí a Palma del Río Como bien ha explicado Francisco Pues hoy lo que venimos aquí era escuchar La voz de los palmeños Que no creo que sea muy diferente de la voz del resto de los españoles Porque el 80% de los españoles Se han demostrado con varias encuestas Que están a favor de que no se derogue esta prisión permanente revisable Nosotros venimos aquí Pues a defender algo que creemos que es justo Algo que ya se aprobó Y no entendemos por qué se quiere revisar Cuando la gente no quiere que se revise esto Ni se derogue Y sobre todo lo que queremos es recoger Un sentir popular de todas las personas Para aquellas personas, aquellos delitos que sean gravosos Que se persigan Y sobre todo que esas personas que delincan Y que lo hagan Pues que si no están preparados Para volver a salir a la sociedad Que no salgan Y que no salgan porque puedan reincidir Y hacer y cometer otros delitos Que puedan padecer otras muchas víctimas Y otras muchas personas Por eso mismo estamos aquí Desde el Partido Popular de Córdoba Respaldando a nuestros compañeros de Palma del Río Y a recoger, como he dicho El sentir de todos los palmeños Que nos están dando hoy En este día de mercadillo Pues nos están dando su apoyo Con toda su firma Yo por mi parte Agradecer a todos mis compañeros De PP de Palma del Río Esta acogida Y a todos los palmeños Y voy a dejar Y voy a ceder la palabra A mi compañera Que es senadora Beatriz Jurado Para que ya nos profundicen más en el tema Muchas gracias Pues muchas gracias José María Muchas gracias Al Partido Popular de Palma del Río Por el esfuerzo Y el trabajo de cada día Especialmente En esta campaña Que nuestro presidente Mariano Rajoy Presentaba hace escasos días En un acto en Córdoba Rodeado de los familiares De las víctimas Que están encabezando Esta lucha Este clamor popular Porque no se derogue Porque no se dé un paso atrás En esta iniciativa Que ya aprobó El Partido Popular De establecer la prisión Permanente revisable Para delitos graves Y para supuestos Que son sangrantes Y dolorosos Para toda la sociedad Más del 90% De la sociedad española Está a favor De esta medida Una medida Que no supone Endurecer El Código Penal Que no supone Endurecer las opciones Una medida Que no supone Negar La integración De las personas Que han cometido un delito Y están en prisión Simplemente supone Que aquellas personas Que han cometido Un delito muy grave Y sabemos De qué delito Estamos hablando Porque vemos A las familiares De esas víctimas Llorar y denunciar Los crímenes De su hija Por desgracia Año tras año De ese tipo de crímenes O de los terroristas Que están en la calle Y deberían estar en prisión Estamos hablando De ese tipo de delitos De personas Que no se pueden reintegrar En la sociedad Las que pedimos Que se les imponga Esta prisión Permanente revisable Es una petición Que hacemos Porque creemos Que responde A una justicia Social Porque responde A un clamor Popular Y porque ofrece Seguridad A la ciudadanía Porque no podemos Estar Permitiendo Con nuestras leyes Y con nuestro código penal Que haya personas Que han asesinado Que han violado A otras mujeres A otras personas Y que estén en la calle Porque no se lo merecen Desde el Partido Popular Vamos a hacer una campaña Muy dura Pero una campaña Mirando a la cara A todos los españoles Para que nos apoyen Con sus firmas En todo y cada uno De los pueblos de España Porque la fuerza Y la voz de los españoles No puede ser negada Por unos partidos Oportunistas Que unas veces Dicen blanco Y otras veces Dicen negro Como es Ciudadanos O como el Partido Socialista Que no entendemos Porque se niega Y sobre todo Le pedimos a la señora Susana Díaz Aquí en Andalucía Que se posicione Que si verdaderamente Es una política de Estado Que se posicione Con la propuesta Que hace el Partido Popular De la prisión Permanente Revisable Para nosotros Repito Es un clamor social Es por justicia Es por devolver Esa amargura Que tienen muchas familias De víctimas Que no se merecen Que no se aplique Esta prisión Permanente Revisable Que ya aprobó El Partido Popular Y que Ciudadanos Y el Partido Socialista Han echado para atrás Le pedimos Que reflexionen Se lo pedimos nosotros Y las miles de firmas Que estamos recogiendo En esta semana En todo lo ancho Y largo De nuestro país Que España Es una campaña Que inicia El Partido Popular Para animar A la sociedad A que no se calle A que hable A que lo deje claro Con su firma Y a que pida Lo que es de justicia Y lo que se merecen Muchas víctimas Esto es lo que queríamos Hoy poner de manifiesto Lo hacemos hoy En Palma del Río Lo están haciendo compañeros Nuestros en Montilla Y en Peñarroya Ahora mismo En este momento Y vamos a recorrer Toda la provincia de Córdoba En las próximas semanas Recabando ese apoyo De todos los cordobeses Y no me despido antes Sin felicitar Agradecer al medio De comunicación Pero especialmente A la radio A los periodistas Que trabajan en la radio Ese medio Que hoy conmemoramos Al que agradecemos Enormemente Que siempre nos permita Trasladar este Y otros muchos mensajes A los vecinos A nuestros vecinos De Palma del Río Y de la provincia de Córdoba Para que juntos Construyamos El proyecto que queremos Para mejorar nuestra tierra Y para mejorar La convivencia Y por eso Termino con esto El Partido Popular Presenta y lucha Por esta iniciativa Porque creemos Que es precisamente Por buscar esa convivencia Esa seguridad Y ese clamor social Que se necesita Para la prisión Permanente revisable Lo que estamos Lo que estamos viendo Y pueden saber Lo saben precisamente Los medios de comunicación Que el Partido Popular Pues en muchas ocasiones Sale a la calle A pedir firma ¿No? Lo hemos hecho Con el impuesto De sucesiones Que era algo Desde luego injusto Pero lo que estamos viendo Con esta firma Es que no hay ideología Que se acerca A poner su firma No a alguien que sea Del Partido Popular O de otro partido Sino que lo que se acerca Son personas Que no entienden Cómo es posible Que haya delincuentes Que haya asesinos Que han cometido Tropelías Y que estén en la calle Y esas personas No están en contra De que se reinserte A las personas Que cometen un delito Y que se apueste Por su recención Social y laboral No están en contra Lo que están en contra Es que determinados Delincuentes Asesinos O terroristas Que han cometido Delitos muy graves Estén en la calle O puedan estar En la calle Porque mientras ellos Están a la calle Sus familiares Los familiares Los familiares de esas víctimas Siguen llorando La pérdida Así que lo que estamos Viendo en el Partido Popular Con esta recogida De firmas Es que la gente Que se anima A depositar su firma Para apoyar Que se continúe Con la prisión Permanente revisable No son personas Del Partido Popular Son personas Que sienten Y que entienden Que esta petición Es de justicia Y que es lo que necesita Desde luego Para la buena convivencia Y para seguir avanzando En una sociedad Justa y segura Para todos los españoles